hola amigos de inforesidencias estoy en finlandia hemos venido un grupo de personas a conocer cómo funcionan aquí las residencias los centros de día los servicios de ayuda domicilios para personas mayores sólo quería deciros unos datos básicos finlandia es de los países más envejecidos del mundo en finlandia viven 55 millones de habitantes con lo cual es un país grande pero muy poco poblado además la mayor parte de la población se concentra en dos zonas urbanas muy importantes la más importante es helsinki hay un dato que es muy importante no tanto el proporción de personas mayores sobre el total de la población sino la proporción de personas mayores sobre el número de personas que trabajan y es que en finlandia hay 37 personas de más de 65 años por cada 100 que trabajan o sea que tenemos que una persona mayor solamente hay tres personas que trabajan para mantenerla para mantener digamos con sus impuestos a una persona que está jubilada o que tiene la edad de jubilación esto hace que una de las mayores preocupaciones que tienen en finlandia ahora mismo es la de encontrar y mantener a personas para cuidar a personas mayores de forma profesional suena familiar verdad es algo que también nos sucede en españa sí pero es que en finlandia con esta población de 5,5 millones están diciendo todos los expertos que se debería doblar o triplicar el número de personas que vienen de otros países del mundo a trabajar entonces que tengamos esto en mente porque parece que cuando visitamos otros países las los problemas que tienen son muy diferentes pero yo creo que no y dicho esto vamos a ver cómo han ido hoy las visitas empezando por una residencia que tiene una peculiaridad una residencia de 30 plazas una residencia pequeña que está no en el centro pero muy cerca del centro de helsinki vamos a verla un complejo de edificio de viviendas y en esta vivienda de aquí en este en esta parte del edificio hay una planta que es la residencia de las dos unidades de convivencia 30 plazas en total y y la normativa finlandesa establece que los dormitorios tienen que tener 20 metros cuadrados como mínimo contando también el cuarto de baño además cuando se conciertan las plazas exigen que sean habitaciones individuales salvo que hay algún motivo muy justificado me ha sorprendido algo que como pasa muchas veces en estas visitas y es que la gente dice en españa un inspector aquí me hubiese dicho la puerta del cuarto de baño abre sobre el acceso con lo cual cuando cuando abres el cuarto de baño no se puede entrar en la habitación esto en españa en algunos sitios los inspectores dicen que no puede ser aquí en finlandia lo hemos visto en en todas las habitaciones de esta residencia es una anécdota pero es curioso como las personas que asisten a estos viajes normalmente todo el mundo viene con el chip de españa y diciendo esto no lo podría hacer esto no me lo dejarían esto me gusta mucho nosotros siempre decimos lo mismo que no se puede traer un sistema españa pero si algún trocito del sistema el sistema de lavandería es muy curioso porque en la unidad tienen esta lavadora y esta secadora aquí ordenan la ropa y tienen como norma que una lavadora es con la ropa de un residente y aquí vemos esta pinza que pone pepe hay un señor aquí que se llama pepe que yo pensaba eres español y dice no es una abreviatura también de un nombre finlandés ahora están lavando la ropa de la ropa de pepe y no se mezcla la ropa de uno con la de otro y aquí tenemos las pinzas porque es así pues vamos a preguntar pero supongo que tendrá que ver con la higiene y quizá incluso con algo COVID estamos en una unidad de 15 personas en conjunto esta residencia digamos está formada por dos unidades de 15 personas o sea que sería una residencia de 30 me ha sorprendido hablar con el directivo preguntarle si con una unidad de 30 pues es es rentable y puede funcionar o sea es viable lo que me ha dicho es que sí que el edificio es del ayuntamiento se lo alquila el ayuntamiento todas las plazas están ocupadas por el ayuntamiento y que al final no ve que haya como un problema de economía de escala sino que puede funcionar porque todo el personal es de cada unidad lo que sí que me ha dicho es que está muy bien que las dos unidades estén en la misma planta porque sobre todo por la noche tiene que haber una enfermera presente y que si estuviesen en plantas diferentes sería un problema porque tendrían que tener dos enfermeras o sea que más que de el tamaño él me habla de distribución por plantas algo que me ha resultado muy interesante una zona de jardín donde ahora nos están dando un café y algo curioso para entrar en esta residencia hemos tardado un ratito porque no tiene puerta como residencia es la puerta de una de un edificio de viviendas tienes que llamar te bajan a abrir y vemos algo que hemos visto también en otros países quizá lo hemos visto en suiza o en suecia pero se ve muy poco en españa esto de que en un edificio de viviendas una parte sea una residencia adaptada bueno nos han invitado a un café así que vamos a seguir haciéndoles unas cuantas preguntas y a tomar un poco de esto tan bueno que nos han preparado un placer estar aquí en finlandia y 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